Debido a la declaratoria de alerta naranja en el distrito de Barranquilla y el aumento de casos de COVID-19 en el Atlántico, los senadores de este departamento desarrollaron una mesa técnica con el Gobierno Nacional y autoridades locales para darle una pronta solución a esta problemática. Senadores y representantes del Atlántico desarrollaron en Barranquilla una mesa técnica con el Gobierno Nacional y autoridades locales para analizar la emergencia generada por el coronavirus en el departamento. Entre los acuerdos quedó el fortalecimiento del pie de fuerza con 450 efectivos del Ejército para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Al mismo tiempo, presidente, se buscó con la fiscalía, directamente con el señor fiscal y con la delegada para la Seguridad Ciudadana, que se pueda detener a las personas que no empiecen realmente a cumplir esta medida, debido a que usted sabe que aquí tenemos el 35-40% de los casos nuevos cada día durante los últimos 10 días y donde está la mitad de los muertos en los últimos 10 días. Hemos también diseñado unos cercos sanitarios que corresponden lógicamente a un estudio muy serio de focos de contagio, donde vamos a contar con el apoyo del Ejército, de la Fuerza Pública y de la Armada Nacional para vigilar y para acompañar a estos cercos para que se estén cumpliendo a cabalidad las medidas que se tomen. Barranquilleros, de nosotros depende salir de esta crisis. Además, 150 miembros de la Policía Nacional apoyarán al municipio de Soledad. De otro lado, los senadores le hicieron solicitudes al gobierno para el sistema de salud territorial y la seguridad alimentaria en sectores vulnerables. Más número de mercados para los municipios y para las zonas vulnerables en Barranquilla. El viceministro del Interior, Daniel Palacio, ha anunciado el envío de más de 100.000 mercados en los próximos días. Se ha anunciado el envío de más ventiladores y camas UCI para respaldar el sistema de salud, fortalecerlo y crecerlo en este momento que se necesita. Hemos también aportado información al Superintendente Nacional de Salud para que apriete a las EPS y a las EPS para que cumplan con sus funciones y con sus compromisos en medio de esta pandemia. De las cifras mostradas por el señor ministro, son recursos. Esto se logra con trata, esto se logra con recursos para parar una pandemia porque la gente se está muriendo y las clínicas, como dijo el doctor Palacio, están llenas de cadáveres y eso lo he constatado con algunos otros. Usted se reunió con las EPS, que como ellos lo han dicho no tienen recursos el 22 de mayo. Pero del 22 de mayo al 17 de junio es como si hubiese pasado un año. A la reunión asistieron los viceministros de Salud, de Defensa y del Interior, así como el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y los alcaldes municipales. De manera virtual participaron el ministro de Salud y el superintendente de Salud.